Tres pechugas de pollo Inba, un paquete de pan Miga, una bolsa de lechuga, 15 láminas de queso cheddar, 15 láminas de jamón, 3 ramas de apio. Además, para estos sandwiches de Miga con Inba necesitamos 10 aceitunas, un pepino, 5 huevos, 15 tomates cherry, una taza de mayonesa, pizca de sal, un diente de ajo y una bolsa de esas deliciosas papas fritas. Recontra mente, repicado. Recontra, 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 mega hiper, super. Recontra, 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 ya. Bien, esto lo vamos a agregar aquí. Muy bien. Ah, ya, abundante. Ahora, esto lo vamos a agregar y vamos, mira, añadir lo que es la mayonesa. Mayonesa. Recuerdan que les dije que le puse ya un poco de sal a la cocción de pollo. O sea, ya tiene sal, más lo que tiene sal, la mayonesa está en su punto. Ay, bravísimo, ahí está. Ahora, estos secretos, yo soy mala con ese tipo de situaciones, siempre me salen un poquito salado. Ya no más, ya no más. Ya no más. Basta. Basta. Por la sonrista de Melanie. No se ría de mi sonrisa. Muy bien. Vamos a mezclar todo. Vamos a hacer la campaña en diciembre por Melanie. No se burlen. Basta, ya. Miren, ¿qué te parece? Buenísimo. Muy fácil. ¿Ya? Mientras nos vas moviendo. Vamos, vamos. Moviendo. Mezclando. Ya. Esto lo vamos a agregar por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una salsa tártara. La salsa tártara solamente necesitamos lo que es el huevo duro. ¿Ya? Miren, hoy ha cocido el huevo. En ese, estamos usando solamente las claras del huevo. Muy bien. Se nota que estás muy observadora el día de hoy. Se nota que estás comiendo las yemas. Sí, no quería decir eso, pero bueno. Miren. Vamos a picar finamente en cubos. Pero solamente esto necesita mayonesa, el huevo pasado, el huevo duro, como lo conozcan ustedes, y también lo que es el pepino en cubos. Ay, está buenísimo para que usted lo vaya tomando en cuenta. Estos sándwiches para hoy, una tarde con los amigos, viene ideal de la mano. Con la familia. Pueden hacerlo también en cualquier evento, también lo que es la mayonesa casera. Yo lo hago de esta manera. Algunas personas solamente lo hacen con la yema. Yo todo el huevo. Y poco a poco, en la licuadora, ponemos en el primer golpe, la primera velocidad, lejos, y en forma de hilo lo que es el aceite. Y poco a poco se va a formar una deliciosa mayonesa casera, que es lo mejor, que me encanta hacerlo. ¡Bravésimo! Italia dice, arrasando con la cocina, cosechando la comida. Se inventa. Voy a sacar mi nuevo single. Atención. Ahí tenemos. Ahora, ¿quién es lo mejor? Ya. A ver, qué bien. Panes. Ya, muy bien. Muchos panes. Muchos panes. Ahí, abundante, abundante. Yo como mucho. Seguro que en su casa también hay mucho. Ahora vamos a hacer esto. A ver. Ya lo movió muy bien, Mel. Acá. Ay, qué rico se ve eso. Se ve muy bien. Muy bien. Vamos a jugar con todo esto. Jamón. Ay, no. Baja. No solamente un jamón, dos jamones. Ha pasado el cupido de la gastronomía y me ha flechado. Directo del corazón. Vamos a hacer esto donde está el chiquillo. Aquí mismo. Vamos a agarrar. Un momento por aquí. Aquí tenemos. Ya. Muy bien. Ya. El tomate. Alexander está haciendo travesuras. Está haciendo que mi corazón se acelere. Bien. Vamos a agregar por aquí el tomate. ¿Por qué no la cebolla blanca? Mire. En aros. Mire. Tenemos por acá. Ay, en serio. Yo pensé que estabas haciendo otro sándwich. Ay, ya. Estamos haciendo. Esta es la salsa. Tarta. Salsa tarta. Estamos haciendo monumento al sándwich. Vamos a hacer una torre. Una torre. Ahí, muy bien. ¿Qué más? Queso. Pero tenemos ahí el delicioso queso. ¿Cómo lo vas a dejar al señor queso ahí? Tenemos el queso criollo. Ajá. Y miren. También el cheddar. Cheddar. Yo sé que mi boca es muy pequeña. Por eso Melanie se lo va a comer con ella. Ajá. ¡Bravos. Las ventajas de ser bocona. Miren. Ya. Muy bien. La lechuga. La lechuga. Pero aquí lo vamos a cerrar. Uy, está terrible esta. Ya. Vamos a poner ahorita lo que es el pollo. Pero ahorita no lo vamos a cortar. Todavía no. Momento. ¿Sabes cuándo va a ser lo que lo vamos a cortar? ¿Cuándo? En la segunda parte. Segunda parte, señoras y señores. No se pierda lo que vamos a hacer. Se han dado cuenta que gracias a Pollo Simba, nos soluciona la vida y hacemos todas esas elaboraciones en la cocina. Estoy listo yo. Gracias. Gracias, gracias. ¿Vendrán? Ahora sí. Rápidamente. Ya. Miren. A ver, ¿qué fue lo que ha sucedido? Una base. Realmente tenemos que poner lo que son los palos de brocheta. Ya, buenísimo. ¿Para qué? Para que los sostenga y no se nos... Eh... Se nos... Eh... Se nos caiga. Dígame, dígame. Se nos caiga, ¿no? Se nos desmorone. Se nos desarme. Se nos desaga. Yo iba a decir otra... De otra manera, pero bueno. Ya. Mira qué rico. Mira lo que es esto. Esto es lo más sexy que usted ha visto viernes. Qué belleza. Belleza. Ahora solamente aquí vamos a adornar. Tomate cherry. Nomás por eso le voy a decir bueno. Oiga, oiga, oiga. Deje de foquetear conmigo. Ahora, pero solamente tenemos que hacer algo. Barry tiene que venir también. Ya. Y Mel, por favor. Ahora sí, mira, mira. Durante años me he preparado para esta prueba. Barry, venga con la orquesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto es mío. Muy bien. Lo logró, lo logró. Esta es la des... De la desmandeblinator. ¡Suscríbete! ¡Gracias!